Hay mucha atención porque hoy la administración distrital en pleno se trasladó hasta la localidad 19 de Bogotá, Ciudad Bolívar. El alcalde de Petro ha dicho que este es un mensaje para romper con la segregación a la que hemos sometido a grandes sectores de la población que viven en esta zona de la ciudad. Canal Capital ha trasladado parte de su equipo periodístico y de producción a este sector de la ciudad desde donde informaremos a partir de hoy. Saludamos entonces a Jennifer Agudelo, quien se encuentra en la zona. Jennifer, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Omaira y televidentes. Hay que decir que a esta hora ya se encuentran todos los funcionarios del distrito distribuidos en los diferentes salones para atender a la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar. Están presentes aquí las 13 secretarías del distrito y las diferentes entidades adscritas. Hay que decir que esta estrategia llegará a otras localidades de la ciudad y se determinará según la estadística de homicidios que se presente. Ellos van a estar aquí durante 15 días presente en esta zona y atenderán desde las 7 de la mañana. Y hay que decir también que al mismo tiempo se desplegarán operativos de seguridad en este sector. Los objetivos de esta jornada son mejorar la seguridad, sobre todo en materia de homicidios. Traer los proyectos del distrito para que la gente se beneficie y acabar con la segregación social, así como lo anunció hace pocos minutos el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. La ciudad de Bogotá será ciudad en el siglo XXI si es capaz de superar la segregación social, tal como el primer punto del plan de desarrollo lo propone para toda la ciudad. Así que queda instalado el gobierno del distrito capital en la localidad de Ciudad Bolívar. Aquí tenemos que verificar si los colegios de Ciudad Bolívar están aumentando la calidad educativa, si la jornada de 40 horas realmente se está implementando, si los colegios tienen restaurantes para comida caliente. Durante la instalación de esta jornada aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, el mandatario distrital anunció que se aumentará el pie de vigilancia aquí en esta zona, pero también invitó a los ciudadanos para que se unan a la jornada de desarme. No queremos gente armada en las calles, no queremos jóvenes armados en las calles. Este debe ser el primer compromiso a cambio de la inversión social que aquí se va a planificar y a efectuar. Queremos el desarme de la juventud, aumentará indudablemente el pie de fuerza de la policía en la localidad. Pero esperamos que de manera voluntaria las juventudes en plural que habitan Ciudad Bolívar se desarmen. Otro dos anuncios importantes hizo aquí el alcalde mayor de Bogotá y es que él anunció que se retribuirán ayudas económicas a las personas que no vendan licor en sus establecimientos y también que en los próximos días se realizará una renegociación en el sistema integrado de transporte público de Bogotá para que lleguen flotas nuevas. Hay que decir que esta jornada que durará 15 días aquí en la localidad de Ciudad Bolívar tendrá la presencia de todo el gabinete distrital así como también la del alcalde mayor y que luego que termine esta jornada aquí en Ciudad Bolívar se trasladará a la localidad de Kennedy. Continúen ustedes con toda la información en Noticias Capital.